Como supo mi suegro que yo de ti estoy el mero mero Es que la vecina me puso el dedo, es que la vecina me puso el dedo Como supo tu hermano que yo a él no le tengo miedo Es que la vecina me puso el dedo, es que la vecina me puso el dedo Es que la vecina me puso el dedo, es que la vecina me puso el dedo Y te de querer toda la vida y te voy a amar Mientras yo viva y te de seguir por donde vayas Y te llevaré dentro de mi alma Ninguno de tu casa a mi me quieren, será por celos Es que la vecina me puso el dedo, es que la vecina me puso el dedo No hago más que quererla, sepanlo todos, por ella muero Es que la vecina me puso el dedo, es que la vecina me puso el dedo Y te de querer toda la vida y te voy a amar Mientras yo viva y te seguiré Por donde vayas, por donde vayas Por donde vayas y te llevaré dentro de mi alma Ninguno de tu casa, ninguno de tu casa a mi me quieren, será por celos Es que la vecina me puso el dedo, es que la vecina me puso el dedo Es que la vecina me puso el dedo, es que la vecina me puso el dedo Y te de querer toda la vida y te voy a amar Mientras yo viva y te seguiré Por donde vayas y te llevaré dentro de mi alma Me puso el dedo, es que la vecina me puso el dedo Gracias por ver el video